El Centro de las Artes de Guanajuato fue nuevamente sede del Encuentro Internacional de Arte Popular en su tercera edición. Esta reunión de artesanos mexicanos estará del 12 al 15 de abril, ofreciendo a los almantinos productos para exhibición y venta. Este encuentro de arte popular cuenta con la participación de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo y Jalisco, además de contar como invitado especial al país de Colombia. Guanajuato está representado por creadores populares de cestería provenientes de los municipios de Tierra Blanca y Victoria, cera de Acámbaro, así como cartonería de Salamanca y Celaya, además del juguete popular de Apaseo el Alto, arte lapidaria de Comunfort y textiles de lana de coroneo. El horario de visita para esta exhibición será desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Con información e imágenes de Noraimay Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.